Mi familia, oigan, este lago se llama Lake Gregory y está a una hora de, una hora veinte más o menos de mi casa, una hora quince y tiene estos como brincolines de agua, miren, para que se echen una, está súper padre aquí y tiene para que te metas, tiene para que andes en las lanchitas allá, allá puedes manejar unas lanchitas, miren Mi marido anda con mis hijos allá, viendo cuánto sale las lanchitas para manejarlas, hay muchas actividades que puedes hacer aquí, esto está padrísimo mi gente